A continuación, las 5 de Enfoque Noticias. Fíjese que en Toluca, capital del Estado de México, ayer se realizó una asamblea para hablar de la unidad hacia el 2023 de su candidato en el gobierno del Estado de México y además de la fuerza que tendrán hacia la presidencia. Mire, en Enfoque Noticias, el dirigente nacional Mario Delgado aseguró que rumbo al 2024 no habrá tapados y el candidato será elegido por encuesta. Y sobre la ausencia de Ricardo Monreal, señaló que el senador sí fue invitado. Oiga, le informo también que en el puerto de Manzanillo, Colima, un comando armado robó al menos 20 contenedores. Esta operación duró 8 horas y esto fue lo que se llevaron. Hay más noticias, fíjese que se confirmó el segundo caso de viruela del mono aquí en la Ciudad de México. El paciente se encuentra estable, recibe atención médica y se establecieron las medidas de aislamiento y control. Le recuerdo este caso en Jalisco. Oiga, por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, ya fueron vinculados a proceso su expareja sentimental y el sobrino de este. Y les dejo aquí las imágenes que nos dejó la lluvia que cayó ayer en las alcaldías de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán y también Miguel Hidalgo. Afortunadamente, no hubo personas afectadas. En Enfoque Noticias seguiremos informando.